Una nueva edición en Noticias Globovisión Espectáculos. E iniciamos con el trascámara de la nueva propuesta del talento nacional, Lion Lázaro, y su videoclip musical, Que Levante la Mano. También conoceremos todos los detalles de la entrevista oficial con el jurado que estará presente en la nueva edición del Supra National Venezuela 2022. Y en el estudio recibiremos al reconocido medium Vagabán Vázquez, quien nos hablará sobre su próxima presentación en la ciudad capital, con la propuesta Entre Dos Mundos. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Hola, hola amantes del espectáculo. Martes 7 de junio, 7.34 minutos de esta noche donde juntos desarrollamos lo que sucede en el show Viz tanto nacional como internacional. Esta semana seguramente será muy movida para todo el equipo de espectáculos porque tenemos todas las actualizaciones de la noche final del Miss y Mister Supra National Venezuela 2022 a realizarse este próximo jueves. Y yo estoy muy bien acompañado para disfrutar de este espacio juntos. Gaby Sierra, buenas noches. Feliz noche para ti, mi querido Ronald, y para todas las personas que se conectan a esta hora en vivo, Noticias a Globovisión Espectáculos. Ya nosotros estamos listos para disfrutar junto a ustedes esas noticias destacadas del mundo del arte y del entretenimiento, pero también recordarles las redes sociales para que nos sigan desde ya. Anoten, arroba Globovisión, arroba Espectáculos, guión bajo GV, arroba Ronald Zenoja A, y por aquí, arroba Gaby Sierra. Ya nosotros estamos listos para arrancar con nuestra sección favorita, sacando esa lupita. Para acá, famosos en las redes. Les cuento nuestro primer caso de famosos en las redes. Nos trasladamos a la plataforma TikTok porque un artista se estrena en esta red social. Se trata del actor, cantante Johnny Depp, que publicó este video que pueden disfrutar a través de sus pantallas, donde escribió. A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes. Hemos visto todo juntos. Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos. Todo porque te importaba. Y ahora todos avanzaremos juntos. También hay que acotar, Ronald, que el actor rompe récords al ser la persona más seguida en TikTok. En una hora yo tenía 4 millones de seguidores, tan solo abrir su cuenta. Es que es increíble porque ya este caballero está disfrutando de libertad propia, plena. De la verdad. Después de este juicio de la verdad, porque la verdad te hace libre. Así que qué chévere que él se esté dando la oportunidad para también acercarse a esa comunidad tan gigantesca que existe en TikTok. Pero hablando también de otros artistas que son polémicos. Y tú estás allí hoy como inspirada en el look de la Rosalía. Porque al parecer, yo no sé si ustedes vieron la última publicación en redes sociales, pero yo sí pienso que Rosalía y Raúl Alejandro estarían listos para comprometerse. Allí la vemos con este anillo. Será anillo de compromiso. Y ella publica y escribe lo siguiente. ¿Quién dice 3? Dice 5 con una carita, con una happy smile. Ahí la tenemos. Ay, ay, ay. Yo siento que el tamaño de ese anillo, Gaby Sierra, a mí me dice, me llama la iglesia. Tú dices, ¿verdad? Yo creo que sí porque esa roca se ve comprometedora. Me encanta, me encanta. Felicidades. Bueno, estaremos muy pendientes a través de las redes sociales. Vamos con nuestro último caso, un artista que no la está pasando muy bien. Es la de Nati Natasha, quien archivó todas sus publicaciones de Instagram. Es decir, nos metemos en su arroba Nati Natasha y no tiene ninguna publicación. Ronald, ¿qué pasó allí? Sí, yo estoy casi, pero casi seguro que tiene que ver con lo mediático que ha sido el caso de su esposo, el productor musical Rafi Pina. Ella está atravesando por un momento muy duro. Su hija acaba de cumplir apenas un añito de edad y ahora ella tiene que lidiar con el tema legal de su esposo. Bueno, o también puede ser estrategia de marketing. Quizás sacar nueva música, un álbum de estudio. Estaremos muy pendientes para llevarles todas esas informaciones. Por lo pronto nos toca finalizar nuestra sección Famosos en las Redes. Y más información para compartir con todos ustedes, allá que nos están viendo en casita, además de todas nuestras multiplataformas digitales. Y es que nuestra compañera Gabriela de la Cruz estuvo muy pendiente de lo que fue la grabación del videoclip de Lion Lázaro, de esta nueva propuesta musical que tiene. Así que vamos a disfrutar de este siguiente material. Hola amigos de Noticias Club, Visión, Espectáculos. Yo soy Gabriela de la Cruz y me encuentro con Lion Lázaro, que nos va a contar todo acerca del videoclip que se llama la canción Que Levante la Mano. Que Levante la Mano quien no ha sufrido por amor. ¿Qué tal? Bienvenido a Noticias Club, Visión, Espectáculos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presente. Para mí es un honor que estés aquí. Y es algo gratificante, me da felicidad de contar con ustedes. Y bueno, nada, haciendo el videoclip. Cuéntanos, nosotros queremos saber todos los detalles. Sabemos que trata de un amor, de que se sufrió. Pero no sé si estuviste de acuerdo con el director para, no sé, narrar toda esta historia. Yo no sé, yo creo que le caigo mal a Boris, porque me puso como cachugo. Es importante recordar que Boris es el director. Boris Guerrero es el director del video y me puso que me montaron cacho, imagínate tú. Pero bueno, no importa, en la vida o se pierde o se gana, esta vez yo perdí. Pero bueno, también estoy ganando porque están todos ustedes presentes. Así es, y bueno, entonces, el video va a tratar, se va a realizar aquí en la ciudad de Caracas todo el video o vas a tener que viajar a algún lugar. Bueno, primero estamos en la locación de Trastron Fábula. Para hablarte un poquito del video, vamos a hablarte un poquito del video. El video trata de que, bueno, aparte de que me montan cacho, se trata de vivencias, de recuerdos que he vivido con esa persona en el pasado y de repente se torna en una de las tomas, se corta y llega al presente, que es cuando yo estoy cantando. Pero yo lo que quisiera es que ustedes disfrutaran este video, así como yo lo estoy disfrutando. Y van a ver que no solo es un despecho, también es una canción que te va a gustar, te va a encantar. Así que habla de despecho, la vas a bailar y la vas a disfrutar. Bueno, así es, y nosotros seguimos conociendo más del amor. ¿Cuándo vamos a ver el video? Si Dios quiere la Virgen, se va a estrenar como en 15 días más o menos. Todos ustedes van a estar presentes porque vamos a hacer una sorpresa. Simplemente estamos a la espera de que Jennifer Suárez me diga y listo. Bueno, ¿las redes sociales, Lion? Bueno, arroba LionLázaro en todas mis redes sociales. Pueden disfrutar de mi música, pueden disfrutar de mi talento. Y bueno, siempre estoy a la orden para los jóvenes, talentos que están saliendo hoy en día. Estoy a la orden. Con nuestras redes sociales, arroba espectáculos guión bajo jefe. A mí me pueden conseguir como arroba Gabriela de la Cruz 1. Y por supuesto, vayan a seguir a Lion para que no se pierdan de este video. Que levante la mano quien no sufrió por amor. Chao, chao. Yo prefiero decir que levante la mano quienes están disfrutando de este programa de espectáculos a esta hora. Les repito, 7.40 minutos estamos en vivo para toda Venezuela y a través de todas nuestras multiplataformas porque la noticia en Globovisión es tendencia. Gabi Sierra, además que hay que acotar que Lion Lázaro formará parte del staff musical de la noche final este 9 de junio del Miss y Mister Supranational Venezuela 2022. Nos toca realizar una breve pausa comercial, pero al regreso del estudio de noticias al Globovisión de espectáculos se pondrá a temblar. Mira, Mericio, ya. Con la preferencia de Bhagavan, quien nos va a contar sobre su conferencia entre dos mundos, pero eso es al regreso de este corte comercial. Ya venimos con más. ¡Gracias!